Último bloque de signos a mis amigos y bueno con la navidad ya encima el árbol de nacimiento acompañando a Sagitario, Capricornio y Piscis y veamos que salió para Sagitario salió la carta de la oscuridad, cuidado porque quiere decir un principio o un final tú lo decides, esta carta solamente marca que lo que tú, las decisiones que tú tomes en las próximas últimas semanas del año pueden ser recesivas para un 2016 blanco o negro alerta, en relación al amor, mira, juntito, pueden ser a tus hijos, a tus animalitos o también a tu pareja sale el amor verdadero, no lo destruyas, Sagitario tiene una mala costumbre, su carácter vamos a ver con Capricornio, Capricornio, lo simple y lo ordinario habla de que te has acostumbrado a lo mismo, una cama, una mesa, una cocina y como que no te veo misión y como si estuvieras dormido en tus laureles, vamos Capricornio, la vida hay que ambicionar, hay que crecer, hay que ser más en esta vida y te sale un viaje para algunos Capricornianos que quieran así de repente arriesgarse el próximo año de acá en una visa la van a obtener, vamos con los amigos de Acuario, Acuario sale gran florecimiento vamos a ver en qué plano, en el plano del trabajo, aunque acá el extraño señala que tienes mucho miedo de dar un paso adelante entonces atrévete, atrévete en esta vida, el que no se atreve se queda de repente sin nada entonces cuidado, en el lado amoroso sale la carta de la represión por ahí, muchas situaciones que no comprendes o de repente dolores que el corazón no te deja sacarlos todavía, hay que tener paciencia y por último Pisces, su renacer, estás en el mejor momento Pisces, estás como que la mano de Dios encima tuyo no me pierdas eso, no me bajes la fe, sobre todo porque eres un poco depresivo levántalo, tu energía te va a ayudar, en relación al amor avance y en relación a tu salud, la creatividad te va a resolver, regresa a la salud